¿Cómo entendieron los aventistas de los siglos XIX al XXI las trompetas del Apocalipsis? Bienvenidos a todos al segundo diálogo de la serie sobre las trompetas del Apocalipsis. Estoy contento de poder dialogar con mis dos padres, que están aquí, sobre un tema tan importante como el que vamos a ver. En el primer diálogo, donde estaba mi hermano Roy, vimos cómo entendieron los cristianos a lo largo de la historia la serie de siete trompetas del libro del Apocalipsis, y pudimos constatar que llevó su tiempo la aceptación del Apocalipsis en el canon de la Biblia cristiana. Para cuando terminó aceptándose en el siglo V, la persecución romana cesó y dejó de considerarse a Roma como una ciudad enemiga que merecía los castigos de Dios. Hasta el mismo emperador aparentaba estarse convirtiendo. La consecuencia fue una espiritualización de las trompetas que en el Apocalipsis proyectaban los juicios de Dios que debían caer sobre ella. Aprovecho para saludar también a la audiencia. Mi nombre es Azucena y Daniel es nuestro hijo. Estoy ocupando ahora el lugar de nuestro otro hijo, Roy. Agrego que según se dio en el diálogo anterior, en la Roma oriental hubo quienes creyeron que la primera trompeta del Apocalipsis era un juicio de Dios contra la Roma que las invasiones bárbaras estaban cumpliendo en sus días. Y en Occidente, donde se habían establecido el Sacro Imperio Romano, muchos comenzaron a ver, al comenzar el segundo milenio cristiano, que la iglesia católica romana era la ramera sanguinaria del Apocalipsis. Esa fue la interpretación más generalizada de todos los que se oponen a los dogmas y decretos autoritarios de Roma. Cuanto más perseguían a los cristianos que querían aferrarse a la Biblia antes que la tiranía del papado, más se convencían de que las trompetas eran juicios divinos contra Roma. Sin embargo, desde mediados del siglo XIX, como vimos, los protestantes comenzaron a perder su fe profética, por lo que para el siglo XX ya habían abandonado la creencia de las trompetas como representando los castigos de Dios sobre Roma. Fue también en el siglo XIX que surgió la iglesia adventista, la que se transformó en prácticamente la única heredera de la fe profética protestante en lo que respecta a las trompetas del Apocalipsis. Me gustaría preguntarle a mi padre, el doctor Alberto Treyer, ¿cómo surgió la iglesia adventista? ¿Tuvieron algo que ver las trompetas del Apocalipsis con la fe de esa iglesia? Sí, por supuesto, pero antes quiero manifestar mi gratitud a Dios por haberme dirigido en el estudio de las verdades distintivas de la fe adventista sobre el Evangelio del Santuario y sus proyecciones apocalípticas. Estudié teología en la Universidad de Estrasburgo, Francia, donde me doctoré en estos temas y enseñé teología en el Seminario Adventista francés, así como en las Tres Américas. También di seminarios teológicos para pastores en otros continentes como en Sudáfrica y en China. Sabemos que los seguidores de Guillermo Miller adoptaron la fe profética protestante en la primera parte del siglo XIX y creyeron, como muchos judíos y cristianos, en el principio apocalíptico de computar un año por cada día profético. Los adventistas del séptimo día que provinieron del movimiento Millerita retuvieron ese principio y lo desarrollaron a partir de entonces con una documentación mayor. Por lo cual, pienso que será conveniente exponer brevemente lo que creyeron los Milleritas antes de considerar las discusiones posteriores sobre las trompetas en el movimiento adventista. Los Milleritas mantuvieron la fe profética protestante más significativa sobre las trompetas del Apocalipsis. Las primeras trompetas de guerra fueron ejecutadas por las invasiones bárbaras al Imperio Romano Pagano y la quinta y sexta trompetas fueron juicios divinos que se vieron en las invasiones musulmanas contra la Roma Oriental con sede en Constantinopla y contra el Sacro Imperio Romano que se formó en la Roma Occidental. A la Roma Oriental se la llamó también Imperio Bizantino y a la Roma Occidental, Sacro Imperio Romano, por su compromiso en sostener al Papa de Roma. ¿De manera que la interpretación de los que siguieron a Guillermo Miller fue la misma que recibieron de los protestantes que los procedieron? En parte sí. La interpretación más significativa consistió en ver las invasiones bárbaras y musulmanas como estando representadas en las seis primeras trompetas. Pero lo que distinguió a los Milleritas de los protestantes en esa interpretación tuvo que ver con las fechas proféticas. Los Milleritas atribuyeron a la hora de Apocalipsis 9.15 un valor profético de quince días literales. Antes de seguir avanzando, leamos Apocalipsis 9.15 y fueron desatados los cuatro ángeles que estaban preparados para la hora y día y mes y año a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Vayamos por paso. Los protestantes interpretaron la hora como una referencia al tiempo de juicio enmarcado en un día profético, un mes de treinta días profético y un año temático, lo que corresponde a trescientos sesenta días proféticos o trescientos sesenta años en su cómputo profético. Pero los Milleritas interpretaron que la hora tenía también un significado profético. Así es, aunque esto lo veremos más en detalle cuando estudiemos las fechas proféticas de las trompetas. Podemos adelantar acá, sin embargo, que antes de los Milleritas, algunos protestantes también asignaron a la hora un valor profético de quince días. A ver, si un día representa un año en la profecía apocalíptica, una hora en un día de veinticuatro horas requiere que dividamos un año de trescientos sesenta días temáticos por veinticuatro. El resultado da quince días exactos. El punto sobresaliente en el movimiento Millerita tuvo que ver así con las fechas proféticas. En el diálogo anterior vimos que el periodo designado para la hora de juicio de la sexta trompeta fue de trescientos noventa y un años. Un día profético, un año literal, más un mes profético, treinta años literales, y un año profético, trescientos sesenta años temáticos literales. Al agregar quince días, el resultado del cálculo profético es de trescientos noventa y un años más quince días. Pero acá no entraremos en esos detalles porque eso lo consideraremos más extensamente en otro diálogo futuro. Eso requiere un cumplimiento muy preciso marcado en un día especial del año de su cumplimiento. ¿Cuándo debía aspirar ese periodo de tiempo tan preciso según los Milleritas? José Aslich, uno de los principales seguidores de Guillermo Miller, fechó el comienzo de los cinco meses de la quinta trompeta en el año 1299, tomando como referencia al historiador Gibón, quien ubicó la batalla de Bafeo en el 27 de julio de ese año. Según Pachimérez, el historiador bizantino contemporáneo al evento, ese día marcó no solo la batalla de Bafeo, sino también el comienzo de los males de la Roma oriental y el comienzo de la expansión militar de los turcos. Cinco meses son 150 días, símbolo de 150 años designados para la hora de juicio de la quinta trompeta. Sí, pero acá nos interesa entender cómo interpretaron los Milleritas y luego los Adventistas esa profecía. Lo que hizo José Aslich fue unir los 150 años de la quinta trompeta con los 391 años y 15 días de la sexta trompeta, obteniendo un total de 541 años y 15 días. Esto lo hizo porque creyó que debía tenerse en cuenta todo el periodo de expansión y acoso turco-otomano contra Bizancio en Constantinopla y Roma en Europa desde su comienzo hasta su final. Así, comenzando el 27 de julio de 1299, llegó al 11 de agosto de 1840, 541 años y 15 días exactos. ¿Y qué predijo Lich que iba a ocurrir en esa fecha? ¿Escribió sobre su cumplimiento antes o después que se cumpliese ese periodo? Dos años antes de la expiración de la fecha, José Aslich predijo que algo significativo con respecto al Imperio Otomano iba a ocurrir. Muchos llegaron a esperar aún la caída del Imperio Otomano en ese día. Las nuevas de la sumisión del sultán turco a los altos poderes de Europa en ese mismo día los impactó grandemente. El cumplimiento impresionante de esta profecía en el día exacto anticipado por Lich dos años antes dio fuerza al mensaje milerita que anunciaba la venida del Señor para el año 1843 y después de eso con un mejor cálculo para el 22 de octubre de 1844. En el libro El conflicto de los siglos, Elena de Juárez relata cómo ese cumplimiento tan extraordinario de las fechas de la quinta y sexta trompeta, fortaleció la fe de los mil leritas en la creencia de que Cristo vendría al final de los 2300 días simbólicos o años literales de Daniel 8.14. Ella misma participó de esa experiencia en su juventud. El libro El conflicto de los siglos es fundamental para los adventistas del séptimo día. Ahí explica Elena de Juárez que el error de Miller consistió en creer que la purificación del santuario anunciada en Daniel 8.14 tenía que ver con la purificación de la tierra por fuego en la segunda venida de Cristo. Pero según el Nuevo Testamento, el santuario que debía purificarse no era el de la tierra, sino el santuario que está en el cielo de todos los pecados que el pueblo de Dios cometió y se registraron allí. Fue el apóstol Pablo quien afirmó esa gran verdad cuando escribió lo siguiente en la epístola a los hebreos. También vieron la conexión de Daniel 8.14 con Apocalipsis 11.15. Leamos el séptimo ángel que describe el periodo de juicio de la séptima trompeta, ya que esa trompeta describe la apertura del lugar santísimo del templo celestial, lo que en la figura terrenal ocurría al final del año cuando el sumo sacerdote purificaba el templo de Dios en el antiguo Israel. Leamos. El séptimo ángel tocó la trompeta y se airaron las naciones. Y tu ira ha venido y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se veía en el templo. Muy bien. Y también comprendieron que el chasco de no ver a Jesús venir en el 22 de octubre de 1844 estaba anticipado en el capítulo 10 del Apocalipsis, ligado al comienzo de la séptima trompeta que anunciaba la hora del juicio en esa fecha en el templo celestial. Leamos Apocalipsis 10, 7, lo que el ángel que se para con un pie en la tierra y otro en el mar le dice a Juan. En los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará como él lo anunció a sus siervos los profetas. Esa es una referencia a las profecías del profeta Daniel, porque el mismo ángel le dijo a Daniel que debía sellar las profecías referentes al tiempo del fin hasta que llegase el tiempo de su cumplimiento, cuando serían plenamente comprendidas. Más de una vez, el ángel le dice a Daniel que sellie su libro hasta el día de su cumplimiento en el tiempo del fin. Leamos Pero tú, Daniel, cierra las palabras y cierra el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Daniel 12, 4 y 9. Y eso es lo que le dice el ángel también con respecto a los 2.300 días o años de Daniel 8, 14, referente al tiempo del fin. Leamos Y él dijo Hasta 2.300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Y aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba comprenderla, Vino el ángel Gabriel y me dijo, Entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Eso es para el tiempo del fin. Y tú guarda la visión porque es para muchos días. Esto es para muchos años. Más definidamente, para la conclusión de los 2.300 años. Cuando uno entra a considerar los vínculos de todas esas profecías de Daniel y Apocalipsis en el contexto mismo del Evangelio del Santuario, queda fascinado por la claridad de la revelación divina. Los adventistas del séptimo día pasaron noches enteras estudiando estos temas. A menudo, Elena de Juaya, a quien Dios otorgó el don de profecía, recibía una visión y confirmaba esos estudios. Así se puso el fundamento de la fe adventista por el estudio de la palabra profética y por la confirmación del don de profecía. Entendieron así que la fecha de los 2.300 años había sido correctamente interpretada, pero que el evento esperado era erróneo porque no habían tenido en cuenta que la purificación del templo tenía que ver con el santuario del cielo, y no por fuego, sino por la sangre de Cristo, como lo dice Hebreos 9.12. En lo que respecta a la séptima trompeta, vemos que está conectada a la purificación de ese templo celestial, porque cuando la puerta se abría al lugar santísimo, era para purificar el santuario en el templo simbólico de Israel. Y en la séptima trompeta, la apertura de la puerta en el templo del cielo, deja al descubierto el arca del pacto, según ya vimos, que estaba en el lugar santísimo. Y eso revela coherencia en la revelación que obtuvo Juan, porque en la sexta trompeta la voz del cielo proviene de los cuatro cuernos del altar de oro que estaban en el lugar santo del templo figurativo del antiguo Israel. Pero volvamos a las seis trompetas anteriores. ¿A qué conclusión llegaron los adventistas después del chasco de 1844? En 1848, como resultado de las conferencias adventistas sabáticas de la Biblia, el naciente movimiento adventista del tiempo del fin afirmó también que la perspectiva protestante de las primeras cuatro trompetas del Apocalipsis era correcta. Dios castigó al antiguo imperio pagano de los romanos mediante las cuatro invasiones bárbaras más significativas que hicieron colapsar ese imperio en Occidente. Y se adhirieron también a la interpretación milerita para las fechas dadas sobre la quinta y sexta trompetas enmarcadas en las dos invasiones musulmanas más significativas. Desde ese tiempo, ambas predicciones bíblicas fueron consideradas como cumplidas. Y el despertar adventista se organizó como iglesia más tarde, en 1863. ¿Afirmaron oficialmente esa interpretación de las trompetas a partir de entonces? Sí, en 1883 se estudiaron de nuevo las trompetas del Apocalipsis en una sesión del Congreso de la Asociación General de Iglesias Adventistas porque un tal R.S. Owen pidió que se considerase una propuesta futurista que se le ocurrió. Para ello nombraron un comité de 10 personas. En la décimo segunda y décimo tercera reuniones, el 19 de noviembre, se reportó a la Asamblea que el comité no vio razón en cambiar la visión que se había mantenido anteriormente, teniendo en cuenta especialmente que la propuesta no era bíblica y desestabilizaría algunos de los puntos fundamentales más importantes de nuestra fe. Hubo entonces un congreso de la Asociación General que confirmó el enfoque adventista de las trompetas que habían recibido del protestantismo, incluidas las fechas proféticas que habían interpretado los mileritas. La iglesia adventista nunca negó oficialmente las fechas proféticas de Daniel y Apocalipsis, ni tampoco las de la quinta y sexta trompetas. El error de los mileritas tuvo que ver con el acontecimiento esperado para los 2.300 días proféticos o años literales, no en sus cálculos fechados. Llama la atención también el hecho de que en 1883 los adventistas concluyesen que de aceptar el futurismo propuesto no bíblico de Owen, se desestabilizarían algunos de los puntos fundamentales más importantes de nuestra fe. Hoy hay también quienes en nuestra iglesia están queriendo proyectar las trompetas apocalípticas hacia el futuro, pero la adopción del futurismo implica la negación de la existencia de nuestra iglesia como un movimiento profético levantado por Dios con la misión mundial antes de la segunda venida de Cristo. Bien dicho, la negación de las fechas proféticas de Daniel y Apocalipsis, allí incluidas las de la quinta y sexta trompetas, desbarata el fundamento profético que Dios nos legó, ya que nuestro movimiento nació con la comprensión de esas fechas proféticas que desembocaban en el movimiento adventista. En el Congreso siguiente de 1884, algunos quisieron insistir en la propuesta futurista de Owen, pretendiendo que no se había tomado una decisión sobre el tema, por lo cual se reiteró en esa reunión de la Asociación General la decisión tomada el año anterior, afirmando que se había llevado la decisión del Comité de Investigación al Pleno del Congreso y se la había aprobado. De manera que la interpretación que ve el cumplimiento de la sexta trompeta el 11 de agosto de 1840 fue declarada fundacional para la fe profética de la Iglesia Adventista del séptimo día. ¿Qué dijo Elena de White con respecto a esa decisión? Se informó Elena de White sobre esa resolución y ella la corroboró en su libro El conflicto de los siglos que se publicó poco más tarde en 1888. El 15 de junio de 1884, ella escribió una carta a Uriah Smith y su esposa y otra de nuevo a Uriah Smith el 27 de ese mismo mes en relación con esa decisión tomada de rechazar la interpretación de Owen. En esa carta advirtió también sobre un tal W. L. Raymond quien pretendía tener una nueva luz como Owen. Esto fue lo que escribió en 1884. El hermano Raymond iba a irse inmediatamente del campamento. Dijo que lo estábamos atacando. Le dije cuando mis hermanos, al igual que el hermano Owen, presentaron nueva luz, casi me hizo tener un escalofrío de fiebre porque sabía que era un artilugio de Satanás que nadie podría entender aunque un hombre se lo declarara. El hermano W. L. Raymond ha hecho un trabajo destructivo. Nuevos enfoques según el orden de los enfoques que el hermano Owen presentó al concilio para su examen. Lo mismo se hizo con los enfoques del hermano Raymond. Un concilio escuchó sus argumentos y luego redactó su respuesta. Él ha consentido en acatar la decisión de sus hermanos. Sería bueno, pienso acá también leer lo que Elena de Juárez escribió en su libro El conflicto de los siglos. Ella no relató pura y simplemente lo que creyeron los mileritas, sino que confirmó el cumplimiento de la profecía fechada de la quinta y sexta trompetas el 11 de agosto de 1840. Leamos. En 1840, otro notable cumplimiento de la profecía despertó interés general. En la fecha misma que había sido especificada, Turquía aceptó, por medio de sus embajadores, la protección de las potencias aliadas de Europa y se puso así bajo la tutela de las naciones cristianas. El acontecimiento cumplió exactamente la predicción. Conflicto de los siglos, página 334. ¿Hubo otras secciones de la asociación general en las que se confirmó la misma interpretación con respecto a las trompetas del Apocalipsis? Sí, después de la confirmación del espíritu de profecía a la decisión del Congreso de 1883, varias sesiones de la asociación general pusieron un énfasis definido en el cumplimiento de la quinta y sexta trompetas. Esto se pudo ver en 1901, 1903 y 1905. Las fechas de los años 1833 sobre la lluvia de meteoros anunciada por Jesús y repetida en el Apocalipsis, la fecha del 11 de agosto de 1840 marcando la sumisión turca a los altos poderes de Europa y del 22 de octubre de 1844 cuando se dio el chasco anticipado en Apocalipsis 10 y el comienzo de la séptima trompeta con el ministerio de Jesús en el lugar santísimo. Todo eso fue considerado en tales reuniones de la asociación general como hitos en la historia adventista porque yacen en el mismo fundamento de nuestra existencia como denominación. De manera que en esos congresos de la asociación general se mantuvo reiteradas veces la comprensión del chasco anticipado proféticamente en Apocalipsis 10 en conexión con el anuncio de la séptima trompeta. Ese fue el enfoque generalmente aceptado entre los adventistas del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Ellos ubicaron la revelación del ángel entre 1840 y 1844. En efecto, el ángel de Apocalipsis 10 anuncia el chasco de 1844 en relación con la séptima trompeta con la puerta del templo celestial al lugar santísimo mientras que en la sexta trompeta la voz proviene del lugar santo. Ya leímos los pasajes que confirman eso en los capítulos 9 al 11 del Apocalipsis. Al comenzar el siglo XX, S. N. Haskell resumió este enfoque estándar en las siguientes palabras. El pequeño periodo entre 1840 y 1844 durante el cual se entregó el mensaje de Apocalipsis 10, 1 al 11 fue el tiempo que se dio entre el cierre de la sexta trompeta y el sonido de la séptima. El libro de Haskell es The Story of the Seer of Patmos en 1905. Elena de Huey también mantuvo esa fe en medio de la apostasía de Battle Creek en abril de 1903. Escribió entonces lo siguiente que puedes leer, Azucena. Nada debe permitirse que pueda traer disturbios en la fundación de la fe sobre la cual hemos estado construyendo ya desde el mensaje que vino en 1842, 1843 y 1844. Yo estuve en ese mensaje y desde entonces he estado de pie ante el mundo, fiel a la luz que Dios nos ha dado. No proponemos quitar nuestros pies de la plataforma sobre la cual fueron puestos a medida que día tras día buscábamos al Señor con sincera oración, buscando luz. La proclamación de que el Templo de Dios fue abierto en el cielo y fue vista el arca de su pacto indica que el lugar santísimo del Santuario Celestial fue abierto en 1844 cuando Cristo entró en él para consumar la obra final de la expiación. Los que por fe siguieron a su gran sumo sacerdote cuando dio principio a su ministerio en el lugar santísimo contemplaron el arca de su pacto. Habiendo estudiado el asunto del santuario, llegaron a entender el cambio que se había realizado en el ministerio del Salvador y vieron que éste estaba entonces oficiando como intercesor ante el arca de Dios y ofrecía su sangre en favor de los pecadores. En este contexto será útil incluir dos declaraciones de Elena de Juay sobre clavijas y pilares que no deben moverse de la fe profética de nuestra iglesia. La siguiente declaración de su pluma fue puesta bajo la cabecera protesta contra el quitamiento de los hitos. Cuando los hombres intentan mover una clavija o pilar del fundamento que Dios estableció por su santo espíritu, que los hombres de edad que fueron pioneros en nuestra obra hablen en forma plena y que los que están muertos hablen también por la reimpresión de sus artículos en nuestros periódicos. Junten todo rayo de la luz divina que Dios ha dado para guiar a su pueblo paso a paso en el camino de la verdad. Esta verdad soportará el peso del tiempo y de prueba. Ni una clavija debe moverse de los fundamentos de nuestra fe. La verdad es aún verdad. Los que se vuelven inseguros irán a la deriva con sus teorías erróneas y finalmente se encontrarán a sí mismos infieles con respecto a la evidencia pasada que tuvimos sobre lo que es la verdad. Las marcas distintivas deben preservarse para que no perdamos nuestro rumbo. ¿Fue siempre unánime la interpretación de las trompetas en la iglesia adventista durante el siglo XX? No. Aunque se mantuvo la interpretación oficial, hubo ciertas objeciones que se levantaron cuando Elena de Juay pidió revisar la edición del libro El conflicto de los Siglos que se había publicado en 1888 especialmente en relación con refinamientos de la redacción y la gramática. En sus palabras, cuando supe que el conflicto de los siglos debía volver a imprimirse, determiné que teníamos que examinar bien de cerca cada cosa para ver si las verdades que contenía estaban escritas de la mejor manera para convencer a los que no son de nuestra fe que el Señor me ha guiado y sostenido al escribir sus páginas. Me imagino que algunos fueron más allá del pedido y buscaron una confirmación histórica en algunos aspectos que había escrito que no encontraron y allí comenzó el problema. Arturo Juay, su nieto y autor de los seis grandes volúmenes sobre la historia de Elena de White, dio el siguiente informe sobre esa revisión. Cerca de la mitad de sus sugerencias podrían ser clasificadas como menores, tales como tener que ver con una precisión en la frasiología o un pedido por una referencia de apoyo. La otra mitad fue más significativa, como algunas fechas proféticas que fueron cuestionadas, tales como la datación de los 1260 años y la puesta en duda de la terminación de la profecía de los 2300 días en el otoño. Sus sugerencias que requerían un cambio en las enseñanzas del libro no fueron aceptadas, como la relación de Apocalipsis 9 a la predicción de Josías Leach en el 11 de agosto de 1840 y Apocalipsis 11 como teniendo que ver con los dos testigos y la revolución francesa. Todo fue revisado con cuidado para solidificar la posición y reforzarla con documentación confiable, escribió Arturo L. White. Hay también una carta que escribió Guillermo White, hijo de Elena de White, que su madre firmó en donde dice que ni su madre ni los pioneros creyeron jamás en una inspiración verbal de los autores bíblicos y afirma allí que no debían usarse sus escritos como autoridad en materia histórica. Esto ha sido mal interpretado por algunos y en especial hoy como dando libertad para descartar la información histórica que ella dio en cumplimiento de las profecías bíblicas. Pero el hecho de que ella rechazó el cuestionamiento de las fechas proféticas porque los que revisaron el libro El conflicto de los siglos no tenían toda la información histórica que pudieron encontrar entonces, prueba que malinterpretan esa declaración. Creo que será conveniente leer la parte principal de esa carta que leí en los documentos que tiene mi esposo y que están disponibles en internet. Cuando se escribió el conflicto mamá nunca pensó que los lectores la tomarían como una autoridad en fechas históricas ni en usarla para dirimir confrontaciones. No puedo ver consistencia en proponer un requerimiento de inspiración verbal cuando mamá no requiere eso y en verdad pienso que se cometerá un gran error si se deja a un lado la investigación histórica para tratar de afirmar preguntas históricas por el uso de los libros de mamá como una autoridad cuando ella misma no desea que se los use de esa manera. Siendo que Elena de Juay firmó la carta de su hijo aprobando lo que escribió, Haskell malentendió la carta por creer en una inspiración verbal y replicó que su madre estaba viejita y no sabía lo que había firmado. Prescott, quien revisó el libro, se fue al otro extremo y por el resto de su vida se volvió liberal en su interpretación profética. Rechazó la mayoría de las fechas proféticas y se opuso a la interpretación apocalíptica del número 666 de Apocalipsis 13-18 como correspondiendo al título Vicarios Fili Dei. Ambas tendencias siguen vigentes aún hoy en nuestra iglesia por lo visto lo que muestra que siguen malinterpretando a Guillermo el hijo de Elena de Juay y lo que escribió. Algunos tratan de poner a Elena de Juay ante los incrédulos como una autoridad en historia y otros juegan el papel de los incrédulos diciendo abiertamente que no la podemos tomar en serio en sus declaraciones sobre historia. ¿Cómo podemos entender eso? ¿Se trata de una contradicción? Porque ella rechazó el cambio que propuso Prescott de quitar las fechas proféticas que se habían publicado en su libro. No, no se trata de una contradicción. Dios le reveló a Elena de Juay los acontecimientos principales de la historia relativa al gran conflicto de los siglos entre Cristo y Satanás y ella debió ubicarlos en la época en que se dieron buscándolos en los libros históricos. En algunos casos puede haber citado algunos detalles de esos autores que pueden discutirse, pero en lo que respecta a las fechas proféticas ella recibió confirmación directa del cielo. En ese aspecto lo que Guillermo escribió era que debía buscarse información histórica seria que respaldase lo que escribió. ¿Dio alguna razón más Elena de Juay para rechazar las sugerencias de cambio sobre las fechas en la segunda edición de su libro? Sí, ella le escribió a Prescott dos cartas advirtiéndole sobre lo que estaba queriendo hacer, así como otra carta a Daniels para entonces presidente de la Asociación General. Leamos. A veces, Pastor Prescott, usted estuvo muy cerca de naufragar en su fe. Solo la gracia de Dios y la confianza que tuvo en los mensajes que Dios envió a través del Espíritu de profecía lo retuvieron. Se me mostró que usted está todavía en peligro de cometer grandes errores. Usted escapó muchas veces de la trampa del enemigo, pero no está fuera de peligro de cometer errores. Le escribo esto para que tenga cuidado. Y a Daniels le advirtió lo siguiente, mensaje tras mensaje ha venido a mí de parte del Señor con respecto a los peligros que lo rodean a usted y al Pastor Prescott. Vi que Satanás sería grandemente complacido en ver a los pastores Prescott y Daniels emprendiendo la tarea general de revisar nuestros libros, pero Dios no los llama a ustedes para hacer esa obra. El enemigo de la verdad mediante el ministerio de los ángeles caídos se complacería en introducir inseguridad en las mentes de muchos con respecto a las doctrinas que se han establecido con la sanción del Espíritu Santo. Disfrazado como alguien que tiene un entendimiento profundo de la verdad, Satanás procurará señalar supuestos errores en lo que no necesita revisión y tomará mucho tiempo y paciente labor para restaurar la confianza en aquellos cuyas mentes se perturban por cambios innecesarios. Dios prohíbe a sus siervos alterar lo que no necesita cambio. ¿Y le hicieron caso a esos dos pastores? Ella aconsejó que los enviasen a hacer evangelismo. Daniels tuvo éxito y aceptó sus reprensiones, pero Prescott se sintió humillado por esa recomendación y por el resto de su vida cuestionó las fechas proféticas de Daniel y Apocalipsis. Y ahora con los avances que tenemos en los estudios históricos, ¿hay pruebas suficientes para mantener esas fechas apocalípticas desde la perspectiva histórica? Sí, Guillermo White describió lo siguiente después que murió su madre. Lamento mucho que alguien diga que el pastor Prescott enseña herejías. Pienso que hay algunas cosas que enseña con respecto a las fechas proféticas que muchos de nuestros otros ministros y profesores no aceptan. Yo y muchos otros a quienes tengo en alta estima cuestionamos con mucha preocupación esa parte de su enseñanza que parece desestabilizar las fechas históricas que nuestros ministros han usado hasta aquí en sus exposiciones de la profecía. Esto lo escribió en 1931. Pero de todas maneras vieron la necesidad de estudiar más a fondo la historia para fundamentar mejor las fechas proféticas, ¿no? Así es, Guillermo White había escrito ya el 7 de mayo de 1915. Tengo la esperanza y expectación de que estudios adicionales sobre historia aumentarán la confianza en la obra que Dios le asignó mediante revelaciones a mamá y en corregir esos enfoques extravagantes y fanáticos con respecto a su obra que son injuriosas para la experiencia cristiana y para el avance de la verdad mayo 7 de 1915. Puede decirse hoy que esa esperanza y expectación de estudios adicionales que probasen las declaraciones de Elena de White y de los pioneros se cumplieron. Por supuesto, aunque las fechas proféticas habían sido documentadas por los protestantes y los mileritas que los habían precedido, era necesario ampliar esa documentación con informaciones más definidas aún. Nuestra Iglesia sintió necesidad de fundamentar bien nuestra fe profética y gran luz vino de parte del herói Froome quien gastó 15 años investigando en Europa y en Estados Unidos lo que creyeron quienes nos precedieron. Hizo tres viajes a Europa y recibió el reconocimiento de muchas autoridades en historia por la tremenda obra que publicó de cuatro grandes volúmenes titulados La fe profética de nuestros padres. El material que recogió del cual extrajo lo fundamental para esa obra está disponible en la biblioteca James White de Andrews University. Eso permitiría ver a la Iglesia que no estamos solos en nuestra visión profética. Sobre los 1260 y 1290 años de la profecía de Daniel se pudo ver con el tiempo que el fundamento que había dado Uriah Smith tomado en gran parte del protestantismo historicista era sólido. Más tarde vinieron Ausbourger y Maxwell quienes trajeron un caudal más grande de información histórica sobre el tema. Recientemente la tesis doctoral del doctor John Carlos Sukovsky de Brasil titulada El papel y la posición de la Iglesia Católica en la relación Iglesia-Estado en el Imperio Romano desde el año 306 al año 814 es una mina de información histórica. Defendió su tesis en la Universidad de Andrews en julio del año 2009. Y en tus investigaciones que pude constatar ayudándote en la redacción de la versión inglesa de algunos de tus libros pude ver también que conseguiste mucha información histórica adicional. Gracias Daniel por tu ayuda en la redacción inglesa como también a Dave Sindor quien me ha estado ayudando en la redacción de un idioma no materno para mí. Doy mucha información adicional histórica en mi libro Los sellos y las trompetas y los tiempos apocalípticos del santuario. También Heinz Scheidinger en Austria quien fue uno de mis alumnos más brillantes que tuve años atrás en el Seminario Adventista de Cologne en Francia escribió un librito que publicó el Instituto de Investigación Bíblica de la Asociación General documentando bien las fechas proféticas de la supremacía papal. Hoy tales fechas proféticas son una verdad indiscutible que ni el mismo Prescott podría despreciar si viviera. Y con respecto a la profecía de los 2300 años según el simbolismo apocalíptico hoy podemos confirmar las fechas de su cumplimiento aún por la astronomía. No tenemos tiempo para considerar esto que analizo en detalle en mi libro Los Tiempos Apocalípticos del Santuario y que está disponible en Amazon. ¿Se rechazó alguna vez en nuestra iglesia la interpretación oficial de las trompetas que gozó tanta aceptación en el siglo XIX? La visión oficial de las fechas proféticas de la quinta y sexta trompetas fue cuestionada en 1914 por W. W. Prescott, anteriormente presidente de la Asociación General y también por W. Spicer secretario de la Asociación General y de nuevo en una conferencia bíblica el 17 de julio de 1919 cuando ya había muerto Elena de Juay. Guillermo Juay, su hijo, no fue invitado a esa conferencia de 1919 pero Prescott estuvo allí. Se pusieron en tela de juicio la inspiración de Elena de Juay así como el cumplimiento histórico de la quinta y sexta trompetas. Pero no se tomó una resolución que rechazara la interpretación oficial de nuestra iglesia, simplemente quedaron las preguntas en el aire, varias de ellas sin respuestas que satisficieron a todos. En junio y julio de 1944, la revista Ministry publicó un artículo de Grace Amadon que tuvo como propósito probar la exactitud histórica de las fechas de las trompetas, especialmente la que trata con la batalla de Baffeo. Se lo publicó bajo immediate release, esto es, difusión inmediata. Leyendo hoy lo que escribió Amadon, uno puede ver que hizo lo mejor que pudo en ese tiempo, pero ella no creía tampoco con la manera en que nuestra iglesia había interpretado el cumplimiento de las trompetas. Escribió un trabajo que no se publicó proponiendo una nueva interpretación de las trompetas en las que, salvando dos o tres de las primeras cuatro, no atrajo seguidores. En 1941, HMS Richards, famoso por su programa de radio, enfatizó en su mensaje a la sesión de la Asociación General que estamos viviendo en la última parte de las siete iglesias, de los siete sellos y de las siete trompetas. Esa fue la última vez en que las trompetas del Apocalipsis fueron mencionadas en una sesión de la Asociación General. En otras palabras, la posición oficial de la Iglesia Adventista sigue siendo la que recibimos como herencia del protestantismo y de los mileritas, así como de nuestros pioneros, ya que ningún Congreso de la Asociación General cambió su interpretación que confirmaron los Congresos del siglo XIX. No solamente eso, sino que siempre siguió interpretándose así las trompetas en nuestra Iglesia hasta el día de hoy, aunque tenemos que reconocer que hoy varios teólogos se han colocado en la línea liberal de Prescott que ya consideramos. ¿Y por qué? ¿Cuál es el problema para no ver unánimamente el cumplimiento de las trompetas como lo veían los que nos dejaron su legado profético en los siglos precedentes? El problema básico que quedaba hasta tiempos recientes tenía que ver con las fechas proféticas de la quinta y sexta trompetas. Todos tenían el problema de que las obras de Pachimérez, el autor bizantino que escribió sobre la batalla de Baffeo de la cual parte de la interpretación milerita lo hizo en griego medieval y nunca se tradujeron sus obras al inglés salvo algunos fragmentos ni a otro idioma moderno. De manera que debían depender de algunas traducciones aisladas de las secciones que pensaban que podrían arrojar luz. Si hoy pude hacer un trabajo a fondo sobre el tema es porque me doctoré en Francia y enseñé en nuestro seminario francés y los cuatro grandes volúmenes de Pachimérez fueron traducidos a ese idioma hacia alrededor de 30 años. Pero no sé cuántos habrían estado dispuestos a invertir unos 500 dólares a precio especial para comprarlos como lo hice yo si hubieran tenido esa traducción a mano en el idioma inglés. Además, la mayoría de los documentos históricos de otros historiadores de los siglos XIII y XIV fueron traducidos en parte o totalmente al francés hace dos o tres siglos atrás. Pero ni aún así nos hubiera sido fácil dar con ellos porque no existía el Internet. Hoy, si no todo, casi todo se consigue en casa sin moverse de la silla gracias al hermano Google. Así pude obtener toda la información que necesitaba para clarificar el tema y mi estudio fue publicado por una revista científica que ustedes pueden ver en la siguiente diapositiva. Trataré en detalle esta documentación en un diálogo futuro. Aparte de la falta de documentación histórica que muchos tienen para confirmar su cumplimiento, hay otros problemas de comprensión sobre las profecías de las trompetas? Sí, tiene que ver con la introducción de nuevos métodos de interpretación. Varios teólogos están pensando que pueden resolver las dificultades con exégesis bíblicas sin prestar mucha atención a los hechos históricos y están cayendo, quién más, quién menos, en la interpretación idealista que espiritualiza las descripciones proféticas de Daniel y Juan. Otros están adoptando el método estructuralista que se inició en el mundo teológico hace cerca de medio siglo atrás y eso los está llevando a abandonar en parte el propósito de las trompetas. Y ese propósito, según lo vimos en el diálogo anterior, considerando la interpretación cristiana completa de estas profecías, tenía que ver con el castigo que iba a caer sobre Roma y el último imperio que se vio en la estatua de Daniel 2 y no sobre otros pueblos. De acuerdo, pero como eso vamos a considerarlo en otros diálogos al estudiar lo que dice la Biblia y en especial el Apocalipsis sobre este tema, no introduciré ese aspecto aquí. Siendo que nos traerás más información sobre el cumplimiento histórico de esas fechas proféticas en uno de los diálogos futuros, lo que me queda por preguntar ahora en nuestro estudio de la historia de la interpretación de la Iglesia Adventista es si los intérpretes modernos de nuestra Iglesia están ofreciendo alguna otra interpretación. Pienso en una supuesta nueva luz como catalogó Helena de White a las propuestas que abandonaban lo creído hasta entonces sobre las trompetas y que ella rechazó también en el siglo XIX. En otras palabras, ¿cuándo comenzaron a abrirse algunas grietas en la herencia profética que recibimos sobre las trompetas? Las propuestas de Prescott de abandonar la interpretación de la quinta y sexta trompetas nunca fueron aceptadas en nuestra Iglesia. Pero mediados del siglo pasado, Edwin Thiel escribió un comentario sobre el Apocalipsis para sus clases de teología y él cambió la interpretación de la primera trompeta. Quiso ver en ella la destrucción de Jerusalén. Eso lo obligó a espiritualizar la tercera y cuarta trompetas de una manera semejante a lo que lo hacían en el medioevo. Pero retomó nuestra herencia profética en la quinta y sexta trompetas. Lo mismo hizo Maxwell poco después en su comentario sobre el Apocalipsis conocido por su título God's Care. Dios tiene cuidado. Nuestra iglesia tiene hoy un instituto de investigación bíblica en la Asociación General que se organizó en la década del ochenta. Se trata de un comité para estudiar más a fondo las profecías del Apocalipsis. ¿No estudiaron de nuevo las trompetas en ese centro de investigación? Sí, asistí a dos de esas reuniones, una en Newville College, Inglaterra, y otra en una de las oficinas de la Asociación General en Washington, D.C. John Pauline introdujo allí una nueva interpretación que fue rechazada. Pero, como escribieron más tarde en un reporte, que no tenían hasta ese momento una interpretación que satisficiese todos los requerimientos bíblicos e históricos de la primera mitad del Apocalipsis, concluyeron que no deseaban impedir la investigación confiando que en el futuro habría más luz. ¿Qué se rechazó de la propuesta de John Pauline? Lo que fue rechazado de John Pauline fue su espiritualización de las trompetas, así como su introducción de filosofías que surgieron en los siglos XIX y XX como resultado de la Revolución Francesa. En el documento que Pauline presentó al Comité de Estudios sobre Daniel y Apocalipsis y que se basan en su tesis doctoral, escribió lo siguiente. Puedo leerlo porque yo estuve allí y recibí ese documento. Creo que las trompetas deben interpretarse según Pauline como símbolos de realidades espirituales. Los eventos históricos que buscamos no tienen que ver tanto con políticas y naciones y grupos técnicos como con ideas y filosofías y grandes movimientos transnacionales a través de la era del Nuevo Testamento fue lo que escribió y que nunca se publicó por supuesto. Para él también la quinta y sexta trompetas podrían ser paralelas a Daniel 11 40 al 45 que se cumplen en el tiempo del fin según podemos ver en el versículo 40 de Daniel 11 así para Paulian la sexta trompeta sería una unión del capitalismo secular el comunismo el islam y el tercer mundo con toda forma de cristianismo de esta forma rompe la secuencia histórica de las profecías apocalípticas volviendo en la sexta trompeta al islamismo que nació en el siglo 7 y proyectando ya en la quinta trompeta filosofías que surgieron en el tiempo del fin no tiene en cuenta para nada el hecho de que la sexta trompeta termina antes de 1844 cuando la puerta se abre al lugar santísimo en el templo celestial ese es un golpe duro y descarado a la experiencia del movimiento adventista en sus comienzos recuerdo que el doctor Gerard Hassel me dijo en una de esas reuniones del instituto de investigación bíblica con respecto a la nueva luz que quiso introducir Paulien que las trompetas según Hassel son ejércitos no filosofías y estoy de acuerdo con Hassel Ranko Stefanowicz reemplazó a su maestro Paulien en la enseñanza del apocalipsis en Andrews University y retomó su interpretación la que en términos generales fue seguida o consentida por Gerard Föndel y Ecker Hart Miller en el Instituto de Investigación Bíblica de la Asociación General tiempo después no es de extrañar entonces el hecho de que en la nueva Biblia comentada de Andrews cuyo editor fue el doctor Ángel Manuel Rodríguez terminó ignorándose por completo nuestra herencia profética sobre la quinta y sexta trompetas y adoptándose ese enfoque espiritualizado de Paulien se afirma en ese comentario que si bien la descripción de las trompetas proyecta ejércitos el hecho de que producen angustia muestra que su dimensión es espiritual pero acaso la angustia de los ejércitos del oriente que invadieron como langostas a Israel debía hacernos creer que no se trataba de ejércitos reales sino simplemente de filosofías sorprendente y ellos creen eso o toman en forma trivial la interpretación de las trompetas evidentemente espiritualizan su contenido porque al ver las trompetas como símbolos de realidades espirituales Paulien está adoptando el método espiritualizado del medioevo que el protestantismo había superado ¿Dónde pueden verse los juicios de Dios contra Roma en esas interpretaciones? Como durante la Edad Media las proyecciones proféticas del Apocalipsis se vuelven más y más vagas y difusas Roma puede entonces camuflarse fácilmente otra vez como para que no se perciba su trono como siendo el trono del dragón sobre la tierra según lo describe Juan en Apocalipsis 13 2 y 3 ellos mismos admiten tener problemas serios Ekerhard Miller escribió un artículo en alemán Die Sieben Pozaune en donde adopta en términos generales los enfoques de Paulini Stefanovic sobre las trompetas admitiendo que lo suyo es una propuesta que no necesariamente es la verdad pueden ver mi análisis crítico de su enfoque en mi página de internet renko Stefanovic por su parte nos deja también en la incertidumbre al concluir su análisis de la quinta trompeta porque dice es incierto si Juan tenía el propósito de que cada detalle de esta descripción sea interpretada el daño hecho por las langostas de Apocalipsis 9 según Stefanovic no es obviamente militar sino más bien ideológica las filosofías destructivas siempre según él causaron un tremendo daño a la fe cristiana y a la conducta lo hizo en su libro Revelation of Jesus Christ que quiere decir entonces que Dios manda la quinta trompeta para perjudicar la fe cristiana entonces es esa la clase de juicio que Dios se propone quiere destruir la fe cristiana al negar una descripción militar en la quinta trompeta y al decir que se trata de una ideología parece estar adoptando el método idealista que se desinteresa en hechos históricos concretos ¿es esa la nueva luz que quisieron hacernos creer? ¿no es eso tirar por la borda la herencia teológica histórica y profética que recibimos? ¿y cómo hacen con las fechas proféticas de esas dos trompetas la quinta y la sexta? ¿abandonan el historicismo que consiste en atribuir a las fechas proféticas el cumplimiento de un día por año? ¿puede considerarse historicista una interpretación que desconsidera las fechas proféticas de Daniel y de Apocalipsis? Muchos creen hoy que todas esas nuevas interpretaciones así como la que recibimos de herencia del protestantismo y nuestros pioneros son historicistas pero ese es un error cuando le preguntaron cierta vez a Ranko Stefanovic en Noruega si su enfoque era historicista respondió si 100% historicista eso no es verdad el principio básico que sostiene el historicismo es el de respetar el cómputo de un año por cada día en las profecías apocalípticas y estos autores lo descartan en su interpretación de las trompetas a tal punto que proyectan la quinta y sexta trompetas en el tiempo del fin sin tener en cuenta la conexión de la sexta trompeta con el lugar santo del templo celestial en conclusión ni los idealistas que espiritualizan el apocalipsis ni los futuristas pueden ofrecer una proyección clara de las fechas proféticas especificadas en la quinta y sexta trompetas y desvirtúan así el legado historicista que recibimos del protestantismo y de nuestros pioneros como pudimos confirmar también por el espíritu de profecía no captan que lo que están haciendo con sus nuevas ideas es destruir la experiencia fundacional de nuestros pioneros que fue confirmada por el espíritu de profecía eso tiene implicaciones desastrosas para la misión que Dios nos dio porque desprecian tal experiencia que está ligada a la verdad del evangelio del santuario celestial bueno suficiente por hoy a partir del siguiente diálogo comenzaremos a analizar el enfoque bíblico de las trompetas del apocalipsis y mostraremos cómo se alejan estos intérpretes de lo que Cristo les reveló a Juan en ese último libro de la biblia iremos viendo también cómo esas profecías se cumplieron en la historia tengamos fe dios dios dirige a su iglesia y su verdad triunfará porque como dijo el apóstol pablo nada podemos contra la verdad sino por la verdad amén deos deos Gracias por ver el video